No sé si me toca empezar o empezar a rapearlo Me suda la joya hermano, me suda tornarlo Porque yo vengo aquí mi hermano para expresarlo Y si me cantas algo de rap por lo menos que sea hardcore Que sea hardcore, yo empiezo a rapearlo Yo empiezo con violadores pero mi vida contarlo Yo en los manos de los culos que siempre estoy comandando Todos los míos, los reales que siempre están admirados Que te calles, eres un friki, ves El yonki y el primo de Willyrex El manito hallado que no entiendo Eres tan friki que pillas un gramo en Ciudad Comercio No me conté tonterías sobre el tiempo Los cancho y los locos y mil argumentos La vida termina tan solo con este juego Fuma leño, loco, vivido en el fuego Me conté en el fuego, no me creo, nada de ti Sabes que yo los rapeo siempre encima del fin No me escuchan pero si a ti Va de que es cubeto leve Buah, respa Buah, respa No se si eres S.D.L.H. o eres fanficrar Cuida por su local Oye, vengan a todo el mundo que yo empiezo a rapear No se que hablan de Ciudad Comercio, Vinciano, Alportay Mira, si no eres un MC Y antes de la batalla me he echado tres fetas Tú tres fris Tengo una elegancia Se ve que vence más a apuntar batalla Desde que no le convocan con Francia Vaya cuánto ingenio las pensadas de la vida Primo, yo en mi mente estás fría Yo yo nunca pienso cuando tiro en la tarima Solo tiro de hacer fijo pienso de que va la vida Yo te hago hermano, no te va ni la pilla del clicker Voy a hacerlo con estilo tiro Soy Scotty Piper, ellos manigue Sabes que con esa cabeza tú estás en el Camp Nou Repartiendo entradas y tickets Entradas y tickets Me resota la polla, me comes todo el humor Eres un pedazo de maricola Otra vez que fuiste al Camp Nou Fue pa' vender bocadillos de jamón Ay, hermano, es un abuso Tú fuiste al Camp Nou a recoger a tu madre del burro Hermano, ¿por qué eres una puta? Si eres malo y no tienes improvisación No es mi culpa Si tengo improvisación Lo que pasa que mi mente está en blanco es la acción Dime dónde están tus grandes motivaciones Yo en tiraré los reclones y sin sanar mi pasión ¡Tiempo! ¡Arriba, chavales también!